Este lunes se hizo viral la fiesta infantil de Liari, su mamá Lucía Casarrubias se desesperó al ver que no llegaban sus invitados, así que postió en redes sociales, si no tienen planes y tienen niños, vengan a Acuamágico, Acapulco, es el cumple de mi hija y varios me cancelaron, traigan traje de baño. La respuesta fue inmediata, más de 100 personas llegaron cuando el lugar tiene capacidad para 90, así que colocaron un letrero en la puerta y Lucía tuvo que quitar la invitación. Damián López llegó a dejar una corona para que Liari se convirtiera en la reina de la fiesta. Pues nos enteramos por medio de las redes de este desafortunado suceso que estaba, que no habían llegado los invitados y pues decidimos traerle un pequeño detallito a la festejada. La hacen la reina de la fiesta. Claro, es la reina de la fiesta. La gobernadora Evelyn Salgado Pineda se enteró por redes sociales y decidió mandarle una bicicleta a Liari. Jairo Méndez, en la lente, les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.